La espera terminó para cientos de trabajadores de la salud del Memorial Health Care System en Miramar, Florida. Llegaron las vacunas de la compañía Pfizer para atacar el coronavirus. La doctora Paula Eckert, la jefa de enfermedades contagiosas, fue una de las primeras en recibir la dosis. Ella lleva meses esperando y nos cuenta cómo le fue. No me siento nada, la verdad. Cuando me pusieron la vacuna, es como cualquier otra vacuna intramuscular. Todos los años yo me pongo la vacuna de la influenza. Cuando me pongo la vacuna de la influenza, curiosamente me duele más. Al hospital llegaron unas 19.500 vacunas. Por su parte, quienes están a cargo de suministrar el medicamento, explican cómo los pacientes pudieran reaccionar. Tiene efectos secundarios, dolores de cabeza, dolores del cuerpo, puede tener que tenga fiebre, pero no son efectos muy drásticos. La meta en este centro es vacunar a 120 personas por hora. Al día serían unos 1.200 trabajadores. Para esto, las personas deben hacer citas previas y llenar un cuestionario de salud. Hoy, el farmacéutico y toxicólogo Alberto Austin formó parte del proceso. Algo que ha destrozado este país, el mundo, el impacto que ha tenido a los pacientes, a los enfermeros, a los doctores, y al fin tenemos una vacuna que es efectiva y que se puede usar. Se estima que el 50% de los trabajadores del Memorial Healthcare System se vacunen. El próximo suministro de vacunas llegaría en unos 20 días. Se espera que en la primavera ya esté disponible para el público. Aquí en el Memorial Healthcare System estarían utilizando alrededor de 7.000 vacunas para sus empleados. El resto será distribuido a otros hospitales para los trabajadores de la salud. Desde Miramar, Florida, Danay Rivero, Univisión.